El zoológico de Praga se encuentra cerrado debido a la pandemia del coronavirus, pero los cuidadores de los residentes se encuentran contentos por la llegada de este elefantita. Se trata de la cría de Tamara y Ancor. Ella nació a finales de marzo y fue presentada a los medios este martes. La pequeña aún pasa mucho tiempo pegada a su madre cuando recorre el recinto de elefantes en el zoológico. Los encargados esperan poder abrir de nuevo al menos algunas secciones del lugar a finales de mayo y probablemente abran de manera completa en algún momento en junio. El público tendrá para entonces a muchos nuevos residentes que conocer. Desde que está cerrado, en el zoológico han nacido 130 animalitos. Rosalba Ruiz, Associated Press.